y quiero preguntarte por la una cosa de por ejemplo en en españa la gente a la gente le encanta pasar tiempo en los bares en las cafeterías les gusta tomar un café con amigos qué tal allí sí acá esa situación se da bastante por ahí predomina más tomar la cerveza más parecido en inglés serán en ese contexto por ahí no tanto café quizás las personas de 45 años en adelante les gusta ir a tomar un café es muy común y una cafetira y ver el 70 por ciento de las personas 45 para arriba no pero acá la gente de 30 años que sale de trabajar en un horario que se lo permite suele ir a los bares que son post horario trabajo llamados after y van y toman cervezas con sus amigos y se reúnen y escuchan música y fuman cigarrillos y si es acá es muy popular muy popular más en esta ciudad que hay mucha gente sola si mucha gente soltera porque porque y es una característica muy muy interesante el argentino el argentino el porteño más que nada su ego predomina a la inmensidad no su está mucho el super show y está muy enfocado en su profesión en sus estudios la mujer ha evolucionado mucho la mujer está a la par y por encima del hombre entonces quizás eso hace que no se encuentre que no tengan tiempo para el amor que qué lástima pero tú sí tú sí 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 yo tengo tiempo para el amor yo me hago el tiempo yo estudio trabajo pero me hago el tiempo para viajar y para hacer el amor y para tener un amor eso es una necesidad primaria es lo importante no totalmente totalmente sí y y tú eres peluquero se dice no exactamente sí muy bien y y te gusta tu trabajo si lo disfruto bastante es un trabajo que me ha dado muchísimas satisfacciones obviamente es el esfuerzo de uno tú llegaste a tener dos negocios en buenos aires pero es mucho estrés para mí no me gusta manejar un negocio no me gusta manejar gente pero tengo un forma de trabajar donde me armé yo mi propia demanda laboral y donde puedo disfrutar de un buen ingreso de tener trabajo seguro de saber que puedo tener mi auto y estoy muy contento quizás decidí como es un trabajo donde uno pone mucho el físico trabajar hasta los 40 45 años y después hacer otra cosa por eso estoy estudiando inglés y aprovechando que hablo medianamente bien inglés y hacer la carrera de traductor literario público que sería de public translator sí eso sería interesante no y y dónde donde trabajarías todavía en argentina o te gustaría viajar no lo he pensado si siquiera la oportunidad de viajar si viajaría 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 porque con mi novia tenemos mentalidades donde vamos a lugares donde nos favorezca y nos enriquezca no donde podamos nutrirnos así que no no tenemos problemas no nosotros no sabemos dónde vamos tratamos de planificar el día tratar un mejor futuro y si se presentan oportunidades tomarlas bien analizarlas tomarlas y bueno y que sea divertida la vida que yo sea que no tener 40 años y estar hubo así aburrido trabajando en la casa tipo commuter siendo de acá haciendo de allá me gusta la fotografía a mi novia le gusta decorar la casa así que no nos gusta hacer muchas cosas pero siempre juntos de la mano no claro no hemos elegido yo ya sé que toda la elección que yo elija va a ser con ella y ella también conmigo sí sí bueno parece parece una una persona muy muy viva no muy como mucha energía sí soy geminiano si te has encontrado una persona con mucha energía se entiende el español cuando sí 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 perfectamente perfectamente sí yo porque capaz que hablo rápido capaces como quizás y hablas rápidamente pero si se entiende se entiende bueno yo voy a tratar de hablar siempre un poco más lento para que se pueda entender luego vamos a hacer una traducción de todo no transcripción sí pues pues muchísimas gracias yo creo que podemos terminar la entrevista allí ha sido súper interesante hablar contigo sebastián bueno y cuando vos quieras me decís nos juntamos otra vez si hacemos me encantaría si vos si querés mandar mi información de lo que querés que yo averigüe bien sobre argentina y yo te lo transmando con mis palabras voy expresando por ejemplo de dónde viene tal palabra alguna información extra cómo viajar a la arena cómo se transporte vos me pedís lo que vos quieras y yo lo lo averiguo y así quedamos lo hacemos perfecto si la próxima vez me gustaría hablar en más profundidad sobre lo de cómo funciona vos no de la conjugación de un verbo con vos o los verbos en el pasado presente futuro Sería muy interesante eso. Sí. Como sabes, lo tengo innato, pero tengo que pensar a ver cómo funciona. Claro, claro, sí. Tengo que pensarlo. Voy a hacer mucho hincapié estos días para ver cómo funciona el voz y poder explicarlo claramente. Para la próxima vez. Pues muchísimas gracias, Sebastiano. Y gracias a tu novia también por la ayuda. Un saludo a Gorda. Nati, alguien te saluda. Aquí. Viene. Ahí está. Hola. Hola, gracias por estar ahí buscando información también sobre los porteños. Dice que gracias por haber estado buscando la información sobre los porteños. No te escuchan porque no tienes. Ah, vale, claro, tú tienes los anaculares. Muy bien. Así que... Hasta la próxima vez, ¿no? Dale, Gorda. Bueno, tenés que ir a cuidar de tu hijo, Gorda. Pues muy bien. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias. Igualmente para vos y para todos. Bueno, estamos al habla, me escribís por Skype, podés chatear. Cuando quieras información, yo tengo la app en el celular, así que vos me escribís y enseguida la contesto. Si no la contesto es porque estoy con mucho trabajo. Ayer pasó que vos me escribiste, vean, ahí usé vos, vos me escribiste y yo no pude responderte rápido porque estaba con mucho trabajo y respondí al rato. Perfecto. Perfecto. Pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chicos. Chao. 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 Chao.